La verdad que muy feliz y sobre todo agradecido, agradecido al club que me hizo salir de mi país y bueno, que apostó en mí y bueno, espero poder seguir trabajando y haciéndolo bien dentro de la cancha para agradecerle yo también al club. Al principio, como lo he dicho muchas veces, me costó, tuve esa lesión que también me costó un poco pero la verdad que hoy por hoy me siento muy bien dentro del grupo, que eso es muy importante, con mucha confianza y bueno, yo creo que tengo como para seguir mejorando muchas cosas y seguir creciendo dentro del club. Estoy muy bien en la ciudad, muy contento, tanto yo como mi novia, la verdad que soy de salir muy poco pero bueno, muy contento y a gusto. El plantel se lo nota muy bien, se ha visto en los partidos y quizás algunas veces no jugamos del todo bien pero el plantel, el grupo ha puesto ese corazón que muchas veces se necesita y bueno, sobre todo ahora que nos ha tocado sumar, que eso es muy importante y bueno, después dentro del vestuario la verdad que hay un plantel bárbaro, un grupo de personas increíbles y eso yo creo que es lo principal y lo que te hace más fuerte dentro de la cancha. Es algo que me gusta mucho, que lo venía haciendo mucho en Uruguay y bueno, Darío tiene ese sistema de juego que me favorece mucho, que me da la libertad como para que pase el ataque y bueno, la verdad que como te dije recién, es algo que me gusta hacerlo, me gusta pasar constantemente y bueno, después quizás lo ayudé también un poquito con el tema de los goles y con alguna asistencia pero bueno, todo sea bienvenido como para ayudar, para seguir ayudando al equipo. Yo creo que también ayuda muchísimo ir conociéndote con los compañeros, tener un grupo sobre todo estable porque hay muchos compañeros, el otro día jugó Facu y lo hizo de gran forma y bueno, eso es lo bueno también de tener un grupo de buenas personas que todos tiramos para adelante porque sabés que el que entra, mismo Kiwi Rivero ha entrado muy bien en estos partidos el que entra sabe la función que tiene que hacer y lo hace de gran forma. Yo sinceramente, te lo digo de corazón, me siento un privilegiado de estar, primero que nada, compartiendo un grupo con él y bueno, después que es una gran persona, te lo puede decir cualquiera de lo que está trabajando día a día con nosotros que se brinda al máximo en cada entrenamiento, vos lo ves y entrena hasta quizás mejor que otro y la verdad que es algo que está muy bueno, mismo a veces en los partidos, minuto 40 y el tipo sigue corriendo y es algo que te da una energía inmensa. Después de ganar, de jugar en las mejores ligas y que venga acá y dé todo por esta camiseta la verdad que es un orgullo tenerlo como compañero. Más que nada apuntando siempre a lo grupal, es ahora ganar el fin de semana contra Colón que va a ser un partido durísimo y bueno, ir partido a partido, yo creo que hay un gran grupo, pero bueno, primero tenemos que pensar en sumar la mayor cantidad de puntos y obviamente que apuntar a entrar en una copa. Este club te lo obliga, sí.